Eduardo Ponset, muy buenos días. Muy buenos días, sí. Bueno, nos encontramos en Santiago de Compostela presentando este libro, El sueño de Alicia, un libro de preguntas y de respuestas. ¿Qué son más importantes, las preguntas o las respuestas? Las preguntas, siempre lo he dicho a mi equipo de trabajo. En las preguntas está toda la emotividad. Las respuestas normalmente no se fían solo de la intuición, las respuestas intentan elaborar una respuesta que según ellos tenga sentido. Por ejemplo, se hablaba mucho de, ¿cómo se llama esto? De el IQ, del coeficiente intelectual de la gente. Y era pura ciencia. Pero se consideraba que si tenías un IQ, un coeficiente intelectual muy elevado, seguro que encontrabas trabajo. Y si tenías un coeficiente intelectual bajo, seguro que no lo encontrabas. Bueno, ahora resulta que es mentira. Resulta que un 54% de los jóvenes están parados y que no tiene nada que ver con el IQ, no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual. Lo que tiene que ver es que les estamos enseñando competencias, maneras de ser, que son dispares, que no tienen nada que ver con la sociedad del conocimiento en la que vivimos. Lo del coeficiente intelectual iba muy bien para la sociedad industrial. Para otras épocas. Bueno, hablamos de un libro que se sustenta en una relación entre dos personas. Alicia, que es una joven brasileña, y ese gran sabio que va atendiendo las curiosidades de Alicia. Bueno, aparentemente estamos en una sociedad que valora mucho el hecho juvenil. Hay un enmascaramiento de la vejez, incluso de la muerte. Pero, ¿qué papel creen que juegan los jóvenes en estos momentos en España, en España del 2013? Bueno, lo aberrante es que no juegan ningún papel o casi, ¿no? Es evidente que una de las cosas que más van a cambiar va a ser el papel de la juventud. En el pasado, en la historia de la evolución, cuando había que pasar una montaña o había que cruzar un río, había que hacer algo difícil, se recurría a los jóvenes. Y se recurría a la gente que tenía edad para otras cosas, pero no para gobernar en el sentido literal de la palabra. Y ahora, la verdad, es que no quiero hablar de eso, pero me da pena. ¿Pero qué consecuencias va a tener esto? ¿Qué tipo de sociedad vamos a construir como consecuencia de esa desaparición del papel de los jóvenes? Bueno, afortunadamente, una de las cosas que estamos descubriendo es que va a ser preciso dedicar mucho más tiempo del que creíamos a la educación de los jóvenes. O sea, es evidente que un joven hoy día difícilmente puede sobrevivir sin conocer las terapias de tipo digital. O sea, tiene que conocerlo. Yo no lo conozco. Pero un joven no puede no conocer esas. Y lo mismo ocurre con las dimensiones de la felicidad. Por ejemplo, mi generación consideraba que uno era feliz si tenía dinero. Y hoy se sabe positivamente que esa no es una dimensión de la felicidad, que realmente hace falta poder controlar tu propia vida, tener la sensación de que controlas tú. Claro. Dice, por ejemplo, usted, conocernos más nos hace felices, hablando de felicidad. ¿Nos conocemos bien? Mal. Nos conocemos muy mal. No sabemos nada de cuáles son nuestras emociones. No sabemos distinguir entre lo que es una emoción negativa como el desprecio. En la historia de la evolución, cuando se despreciaba a alguien, cuando se le quería muerto, se le echaba de la cueva. Era lo peor que te podía ocurrir. El destierro, ¿no? El destierro. Eso. No les hables a mis nietas de eso que no saben. Claro. ¿Y en qué se distingue el desprecio de la rabia? No, no, no. Y no solo eso, sino que no se sabe lo que es peor. No se sabe gestionar las distintas emociones. Yo, cuando una pareja joven me pregunta, oye, ¿por qué no vamos bien del todo? I don't know. No lo sé porque realmente nadie os ha enseñado a gestionar vuestras emociones de manera que la vida sea algo más apacible. ¿Y cómo se aprende a gestionar las emociones? ¿Cuál es el camino? La educación. O sea, el único camino es introducirlo en las escuelas lo antes posible. Y la gestión emocional es algo que no se ha utilizado nunca. O sea, no se consideraba necesario para nada. Al contrario, a mí hay gente que me ha parado en la calle llorando y yo les decía, no, no vale la pena llorar. No, no, dicen, es que quería agradecerle a la gente como usted que en cierto modo nos ha ayudado a recuperar la confianza en la intuición, por ejemplo. No, nadie creía en la intuición, solo en la razón. Y dices, pero ¿cómo es posible que mi amigo John, el científico por excelencia, me diga que solo existe la intuición prácticamente? Que las únicas cuerdas realmente que vibran, que se activan, es cuando hablo de una emoción y no del resto. O sea, estamos con un mundo al revés. Voy a trasladarle algunas de las preguntas que plantea Alicia en este libro. Por ejemplo, ¿por qué unas personas son más creativas que otras? O incluso, ¿por qué dos hermanos gemelos pueden llegar a ser distintos de adultos? Dos hermanos gemelos que tienen el mismo código genético, que son clones desde el punto de vista de la biología. Bueno, por este poder que hemos descubierto, y eso es algo novedoso, inenarrable, en pensar sus consecuencias, ¿no? Es el poder de la fuerza individual para transformar lo que son las estructuras cerebrales o genéticas. Es curioso, pero cuando a las limpiadoras que te mencionaba antes se les dice imagínate que es preciso hacer deporte, además de limpiar. Oye, y resulta que por imaginar que hacen deporte... Adelgazan. Adelgazan. Y se está aprovechando bien que la gente que tiene que tomar decisiones que nos afectan a toda la comunidad son conscientes de esto que está contando, de esta capacidad que tiene, por ejemplo, la exclusión social para provocar esas reacciones. Bueno, yo he visto en Santiago, por ejemplo, porque basta con abrir los ojos para darse cuenta de que hay una especie de murmullo social, de reacción muy intensa frente a un tipo de crimen que se ha cometido. Si estamos hablando del crimen de estos días, la muerte de la niña, de Asunta. De una niña de 13 o 12 años. Y efectivamente eso no habría ocurrido hace 100 años. Quiero decir que en la actualidad la gente es mucho más sensible de lo que era antes al daño de la exclusión social, al daño del dolor físico de los demás. Yo recuerdo muy bien que me contaban al estudiar las emociones que era muy difícil violentarse, sentirse emocionado por la vista de un cadáver en una cuneta después de un accidente. Y es verdad, o sea, hacía falta algo más, hacía falta lo que está ocurriendo ahora, que es esta irrupción de las emociones, del discurso de las redes sociales en la vida ordinaria. ¿Cuál es el mejor camino para aprender o la mejor cualidad para aprender? ¿La curiosidad? ¿El descaro? ¿La capacidad para crear redes? ¿El espíritu crítico? ¿Dejar llevar por la intuición? ¿Cuál es la mejor de las cualidades? Yo creo que la mejor es desaprender. ¿Desaprender? Tenemos demasiada información en el disco duro. Falsa. O sea, si le preguntas a la gente, si haces una encuesta en la calle, resulta que un 90% de la gente cree que cualquier tiempo pasado fue mejor. Cuando en realidad es al revés. O sea, un 100% de la gente debiera estar diciendo que cualquier tiempo pasado fue peor. Y eso ha costado descubrirlo y ha costado verlo. ¿Pero por qué se piensa eso? ¿Nos hace trampas la memoria? ¿Habla de la memoria también en el libro? Bueno, la memoria hace trampas, todas las que uno quiere. ¿Se recuerdan los detalles? No. O sea, la memoria olvida... Se cuenta un ejercicio muy interesante de un grupo de palabras, ¿no? De palabras de un mismo campo semántico, digamos. Sí, de un gran científico norteamericano que menciona las palabras que son similares unas a otras y te pregunta si lo ha mencionado o no lo ha mencionado. Bueno, resulta que no lo ha mencionado, pero como se parece al tipo de palabras... Sí, porque está hablando de dulces, de azúcar, exactamente. O sea, de la memoria hay que fiarse poco. Yo, a mis amigos juristas, desde luego les aconsejo que no hagan ni caso. Claro, porque dice del peligro que esto puede suponer para un testigo, por ejemplo, un juicio al que se le pide que rememore una escena que a lo mejor no sucedió como él recuerda. No, yo le digo no se te ocurra ir de testigo a un juzgado porque eso es falso. Pero, en cambio, lo que sí es verdad es esa reacción frente a hechos totalmente nuevos y a los que antes no reaccionábamos. La gran novedad de estos tiempos. Habla de la plasticidad del cerebro de los niños. El tópico dice que los niños son los que aprenden y que a partir de una edad es complicado aprender. ¿Es verdad esto? ¿Se puede aprender de viejo? No, es verdad en el sentido de que hay una, yo lo que llamo es que el tiempo tiene una ventana y esa ventana va entre los tres, antes de los tres años no se recuerda nada, no se sabe por qué, y los nueve años. Y resulta que cuando pones como se ha hecho en un experimento a un niño aislado en una clase, la maestra le deja un dulce, un marshmallow, que dicen los americanos, y le dicen no se te ocurra tocarlo, pues yo tengo que salir y vas a estar solo durante 15 segundos, hay 15 minutos. Si cuando regreso no has tocado el caramelo, te voy a dar otro. Bueno, y resulta que tienes de todo, que tienes el niño que coge el caramelo, lo lame y lo vuelve a dejar para que no lo noten, y luego tienes la niña que para no ver el caramelo mira para otro lado. Para no caer en la tentación. Para no caer en la tentación. Y es verdad que esta que se ha dado la vuelta para no caer en la tentación, es la que en la adolescencia mejor resiste el atractivo de un narcótico o de algo excesivo que le va a producir daño forever, para siempre. Es evidente que lo que queramos enseñar es mejor enseñarlo entre los tres y los nueve años. Pero no es lo único. Porque está el ejemplo de Camus, el escritor francés, que él mismo contaba cómo su madre había sido un desastre, cómo su tía había sido un desastre, que realmente el único que le enseñó a ser lo que era, a ser una persona madura, era un maestro con el que había topado cuando tenía doce años, no nueve. Hablamos de la felicidad y acaba de decir usted que es mentira ese acerto de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Va más allá en el libro, llega a decir que es más fácil ser feliz de mayor que de niño o de joven. ¿Por qué? Eso es muy interesante porque, por una razón obvia, muy sencilla, y es que uno va acumulando activos de memoria más o menos sofisticados. Y qué duda cabe que con la edad olvidas muchas cosas, pero recuerdas, dejas grabado en la memoria activos muy sofisticados, activos que valen mucho comparados con los que tiene un joven de veinte años. Y es por eso que me cuesta a veces comprender por qué esta frase de la que yo abuso, de que con la edad se es más feliz es verdad. Y es verdad también de las mujeres. Las mujeres, muy en especial, que tienen los mismos activos cuidados y elaborados en mayor medida que cuando se tiene veinte años, resulta que teme el paso de los años en mayor medida... Porque como que se vea el deterioro físico, quizás. Tal vez, pero yo creo que simplemente porque a eso es a lo que han estado acostumbradas. Y yo las veo con personas de su edad enamoradas de la misma manera. Hablábamos de la intuición y hablaba de mujeres. El tópico dice que somos más intuitivas que los hombres. Y yo le pregunto si es un tópico o hay algún fundamento que acredite que esto es cierto, que las mujeres nos enfrentamos a la realidad de otra forma. Bueno, se habla de hechos físicos que tienen que ver con la división del cerebro en dos hemisferios. Y parece que la comunicación entre uno y otro es más fácil en las mujeres que en los varones. Yo creo que en eso ha incidido mucho el tipo de vida. O sea, la mujer se ha tenido que ocupar de muchísimos trabajos. De la cocina, de educar hijos, de asegurarse de la seguridad, de cantidad de cosas. Mientras que el varón se ocupaba de muy pocas. Ir a la caza y punto. Yo lo veo aún en países, en vías de desarrollo, en donde el trabajo de ellos es incomparablemente menor. De alguna forma sigue sucediendo aquí, ¿no? Exacto. De alguna forma sigue sucediendo. Que el de ellas. Y entonces eso les da una visión más clarividente, más cercana de la realidad. Ha cumplido, cumple un papel fundamental como divulgador científico a través de ese gran programa de redes y con muchos otros trabajos. ¿Ha irrumpido la ciencia en la cultura popular? ¿En qué momento estamos en estos momentos en la relación de la sociedad con la ciencia? Estamos justo en el momento en el que... Porque cuando uno analiza el cambio se da cuenta de cosas muy raras, ¿no? Por ejemplo, el cambio técnico es evidente. O sea, la gente juega con sus cámaras, con sus... ¿cómo lo llaman eso? Smartphones. Smartphones. Bueno, y resulta que el cambio técnico es muy rápido. La gente lo aprende rapidísimamente, los jóvenes. Algo distinto es lo que ocurre con el cambio social o político. O sea, estamos gobernados exactamente igual, si no peor, que en el siglo XIX. O sea, hay tan poca división de poderes como entonces. Pero el cambio mental es muchísimo más lento. O sea, seguimos encontrando a mucha gente que es machista, a mucha gente que es racista. ¿Por qué? Porque el cambio lento, el cambio, digo, mental, es muy lento. Mucho más lento. Le preguntaba por la ciencia, porque hay un debate muy profundo en estos momentos en la sociedad, muchas alertas prácticamente diarias de la descapitalización del patrimonio científico en España como consecuencia de la crisis económica. Sí, a mí eso... ¿Cree que le preocupa lo que está pasando? Nada. O sea, yo en el año 59 salí de España, junto con millón y medio de trabajadores que no sabían nada de nada. O sea, que no sabían ni idiomas, que no sabían ni de dónde venían. Venían la mayor parte del campo y no tenían conocimientos. Y sin embargo, fueron importantísimos. Fue la generación que abrió este país al resto del mundo. Y lo que España necesitaba por encima de todo era su apertura al exterior, más incluso que la democracia. No me citen, pero es verdad. O sea, la democracia y la apertura al exterior eran dos necesidades. Pablo, pero lo que se está hablando en estos momentos es que puede haber ese viaje al exterior, que yo coincido con usted que es positivo, pero el temor es que no haya un retorno posterior de toda esa gente que se marcha. Lo hubo, lo hubo. O sea, es lo que dio prestigio a España, es donde ha permitido el recibir a cantidad de españoles. No, es lo mismo que habíamos dicho antes para el conocimiento y la soledad. La soledad pervierte, la soledad hunde. Y un científico joven que haya ido a estudiar además a Alemania es mil veces mejor que un científico joven que solo haya estudiado en España. Quería comentar un asunto que aparece en el libro y que me llamó la atención por lo heterodoxo en este debate, que es el debate de las drogas. Luis hace una confesión, que no sé si es suya, que propone que se vuelva a investigar con drogas como el LSD o el éxtasis. ¿Por qué? Bueno, porque la prohibición de estas drogas en particular llevó a un corte total de la investigación. O sea, se interrumpió durante 40 años la investigación sobre esas drogas. Y era absolutamente esencial saber cuál era el efecto, si lo era de verdad, el que podía tener en un momento dado de la vida. Yo creo que en esto hoy se va a tener que reconsiderar todo el tema. Claro, porque habla incluso de cosas concretas muy beneficiosas, que ya se sabe, por ejemplo, la silocibina contra la migraña. Hay aplicaciones concretas para enfermedades o el éxtasis contra el estrés crónico que no se acaba de investigar, bueno, pues por ese prejuicio que se ha creado con respecto a determinadas sustancias. Sí, y por ejemplo, habrá que reconsiderar, como ya se ha reconsiderado el tema del tabaco, pero el tema de la bebida es otro caso. O sea, yo creo que como tantos temas debieran ser objeto continuado de investigación y de estudio y menos prohibiciones a las que estamos acostumbrados. Bueno, el libro se cierra con una lista de avances que me gustaría comentar con usted. Al menos uno de ellos es el aumento de la esperanza de vida, espectacular realmente. ¿Dónde está el límite, señor Punset? ¿Hasta dónde vamos a seguir envejeciendo? Bueno, las pruebas que se han hecho con animales nos dan idea de que podríamos llegar a los 400 años sin gran dificultad. Sin gran dificultad. Sí, o sea que es el equivalente al que se está llegando cuando se aplica. ¿Y en qué horizonte temporal hablamos? Hablamos de eso de los próximos 100 años. Yo creo que en los próximos años va a haber cambios inenarrables debido a este poder individual que hemos descubierto y que no sabíamos de él casi nada para interferir con lo que eran las estructuras cerebrales, mentales, las estructuras genéticas. Entonces, revisa, por ejemplo, también en esa lista el concepto de belleza, que trasciende, por supuesto, el aspecto físico y que usted relaciona con la ausencia de dolor, algo así, ¿no? Bueno, la belleza es la ausencia de dolor. No cabe ninguna duda. Es la ausencia de dolor lo que hace a una persona bella. Y eso depende no solo de lo que haga una persona, sino de cómo la mira la otra persona. Más cosas. El problema del próximo siglo, que usted alerta que no se está trabajando en esto, la distribución del trabajo y no de la riqueza. Un cambio fundamental con respecto a lo que pasó hasta el siglo XX. Que ha empezado ya en algunos países como Alemania a estudiarse seriamente. Pero es indudable que estamos obsesionados hasta el extremo en el reparto de la riqueza cuando lo importante va a ser el reparto del trabajo a raíz del aumento en la esperanza de vida. Yo tengo ahora, me parece que son 77 años. No lo tiene claro. Y qué duda cabe, el aumento en la esperanza de vida ya me ha dado del orden de 30 años de vida redundante en términos biológicos. ¿Qué van a hacer ustedes con mis 30 años supuestamente redundantes de vida? ¿Algo habrá que hacer? ¿Algo habrá que ver de qué manera distribuimos este tiempo? Y revisar incluso el concepto de jubilación, el papel que tienen que jugar personas que a partir de una edad se apartaban de la sociedad, digamos. Y una de las cosas que ya se están demostrando en países como Alemania es que esto afecta mucho menos de lo que se creía el trabajo de los jóvenes. O sea, el que algunas personas de edad sean reincorporadas al estudio de competencias que les eran ajenas no interfiere con la época de trabajo de la gente más joven. Y supongo que incluso la interacción entre la gente mayor y la joven supongo que es muy productiva también. Bueno, vamos a acabar ya, pero no quería dejar de hablar algo de otras épocas de su vida. Experimentó usted con la política, era otra época. Pero me gustaría saber cómo encaja una mente científica como la suya, acostumbrada al método analítico, en las extrañísimas dinámicas en las que se ha instalado la política. ¿Qué le parece lo que está pasando? No sé, no lo sé, yo no creo que hayan cambiado tanto las circunstancias como para creer que requerimos otro tipo de análisis, ¿no? Pero es lógico que después de un cierto tiempo, y llevamos, no sé, 30 o 40 años, la gente quiera un cambio. Y hace falta tranquilamente, sin olvidar lo que decía mi amigo Ken Nielsen, de que la vida es una, it's a mistake, es un error, que es muy raro descubrir algo nuevo y que hay que tener paciencia. Una vez se acepta todo eso, yo creo que cambiarán las cosas. ¿Comprende usted la mente del político? Bueno, en estos momentos es muy difícil comprenderla porque estoy en otros temas, en otra vida. No le interesa. No, en otra edad, no. Yo creo que es a los jóvenes a quienes debiera interesar. ¿Pero hace un seguimiento diario, digamos, en la actualidad política o no le interesa? No, porque yo sé que hay cuestiones como las políticas de prevención social. Me es absolutamente incomible, inasimilable, que haya centrales, que se construyan centrales nucleares sin prever la cantidad de cosas en las que se debiera haber invertido por puras políticas de precaución, por puras políticas de prevención. Y yo creo que uno de los grandes cambios que vendrán en el futuro será justamente esta política de prevención. Yo digo que es mejor un amigo, un buen amigo, que un fármaco. Lo que estoy sugiriendo es que no hemos aprovechado suficientemente las terapias de la buena amiga o del buen amigo. La prevención como estrategia de ahorro, incluso, como estrategia de ahorro. Ya para terminar, señor Ponset, ¿es España un país feliz? En la historia, en el registro de los países aparece... Sí, Butang es el primero, creo. Tampoco me fío demasiado. Demasiado. Pero no, no lo es por esta falta de adecuación, de introducción del aprendizaje social y emocional en las escuelas y en la vida ordinaria. Lo va a ser, porque la vida es una equivocación. ¿Y usted es más feliz ahora que cuando tenía menos años? Sin lugar a dudas, sí. Pues me quedo con ese reflexo. Señor Ponset, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, a vosotros. Buenas tardes.